¿Está listo? Si Nico Contiado ¡Correcto! LHHHH Financial Una vez más, 24 de 25 El eco está a una Por quinta vez Un jugador histórico Un verdadero fenómeno ¿O no? Lo digo Sí, muy bueno Un fenómeno Cinco veces Con esta A una de llevarse el pozo acumulado Uno de los jóvenes más jóvenes de la historia Además que hemos tenido, ¿no? 21 años, llegó con 21 años Ya tiene 22 Desde Cualpén Estudiante, cuarto año de pedagogía en música De la Universidad de Concepción De la gran universidad, Campanil Tremendo jugador Tremendo jugador Ha batido todos los récords La ventanita más larga, 17 consecutivas Llegando al Mundial Pasó el Mundial, bueno De los cuartos fantásticos De Garo Aledi, hubo polémica Tuvo que repetir capítulo Volvió a ganarle Increíble jugador Aplausos para Nicolás Garbila Bueno, Nico No te quiero desconcentrar del momento en el que estás Pero ya tienes la experiencia suficiente Has estado en este momento, como yo decía, cuatro veces antes Esta es la quinta Quizás tener ocho segundos te sirve, ¿no? No, Piolita Y ahí está Desde Cualpén, región del Vivo Vivo Nico, toda la suerte del mundo Éxito para estos ocho segundos finales A este 196 millones El premio más alto en la historia de la televisión chilena Esperando por ti ¿Está listo? Listo Vamos a dar un aplauso de ánimo A Nicolás Garbila Para hacerle todo el sorteo del mundo A ver si se puede llevar hoy Por fin ese rosco Y empezar por el primer sueño, ¿no? La casa propia En Conce Nico Y es nuevamente la Z Es la La que te falta ¿Está listo? Listo Nico Garbila, Z Parte de la arqueología Que se ocupa especialmente del estudio de retos de animales En yacimientos antiguas culturas Gracias, palabra Ahora Bueno, ya has escuchado tres veces, Nico Sí, lo he escuchado O cuatro Me parece que no Que ahora Quizás estos cuatro segundos Léela de nuevo No sé si te alcanza ¿Quieres que te la lea de nuevo? Te la puedo leer más rápido Y ya más o menos No Aplausos para Nico Vamos, queda cuatro segundos Le vuelto a un ánimo del mundo ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¿Está listo? Sí Te espero cuando tú me digas Ya Listo Voy a tirar algo ¿Por qué caldo? Ya Vamos a jugar Nico, tienes La arqueología ¡Correcto! 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 ¡Grabación para el disco! ¡Muchachos, extraordinarios! ¡Corte de arqueología que se acoba especialmente en el estudio de los restos de animales en yacimientos de antiguas culturas! ¡Dijo arqueología! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Y la saca, Nico Gavidal! ¡Este aplauso de ovaciones para ti de pie! ¡Apreta fuerte, Valeta! ¡Apreta fuerte! ¡Apreta fuerte! ¡Dijo arqueología! ¡Dijo arqueología! y hemos tenido muchos ganadores y mi rol es emocionármelo un poco porque me corresponde, son jugadores que vienen todos, como usted Don Rodrigo, que viene a luchar al igual que Nico y me han hecho un esfuerzo enorme pero claro que nos encariñamos con participantes que han estado tanto tiempo Nico lleva más tiempo que yo en el programa y ha hecho un trabajo increíble he estado cuatro veces antes a una en alguna fallo increíble como en la V de victoria la gente dice pero como no conoce las victorias bueno Guazar y aquí está Nico estoy muy orgulloso de ti gracias el equipo está muy orgulloso aquí aquí está todo el equipo para esa palabra no andan ni compañeros no andan ni compañeros a ver lo que digo ahora iré a comprar te felicito Nico yo siempre que despedíamos a Nico siempre quería mandar un saludo o quería decir algo a alguien y quiero escucharte me voy a agradecer a la gente que me ha apoyado todo este tiempo fue bien motivante todo el cariño de la gente ¿a quién le quiere dedicar este triunfo? por fin a mi familia a mi hermano por todas las palabras que me dio para estudiar a mi mamá y a mi papá por enseñarme a heredar y heredar ese gusto por los libros eso ¿tú por hola? igual gracias por aguantar mis pesadeces y un saludo especial para mi amiga Susana por el apoyo moral Nico te quiero decir Nico se lleva más de 400 millones de pesos muy merecidos para un joven estudiante y para nosotros como equipo estamos todos acá siempre vino solo a Nico no viene de Guelpen siempre viajó solo siempre estuvo acá solo y este equipo se convirtió en una familia como de todas las personas que vienen de regiones a jugar a Pasapalabra para nosotros es muy emocionante este momento histórico para nosotros como canal y como programa para mi como conductor vivir esto y poder tener el privilegio de ser testigos de de que te llevas todo este dinero pero por tus conocimientos por tu talento por tu estudio y estamos muy orgullosos de él gracias y ahora te lo digo no teníamos nada a pesar preparado porque nunca sabemos cuando se va el rojo pero si tenemos el cariño enorme de todo el equipo de Pasapalabra para Nicolás Gavilán ganador un nuevo ganador por fin que se lleva 396 millones en el rosco acumulado el premio más alto en la historia de la televisión chilena más todo lo que ganó antes cerca de 600 y tantos mil dólares Nicolás para la casa la casa propia sí exactamente Nicolás lo puede extrañar sí nosotros sí yo bueno nosotros mucho de verdad Nicolás te mereces una ovación de vida del público por favor había un solo clamor de la gente era que Nico se llevara el rosco bueno Nico ha hecho esfuerzos falló muchas veces pero aquí está y hoy te llevas merecidamente y con qué palabra hasta me se me olvidó ya arqueosología en mi vida había escuchado algo igual Nico yo solo como como más viejito te quiero decir que lo que te has ganado en este programa pero lo que te has ganado en la vida es por tu capacidad por tu talento por tu esfuerzo así que te llamamos a que cuides ese dinero a que la casa está perfecto y que ahorres lo más que puedas porque te va a ir siempre muy bien en la vida porque eres muy talentoso quiero pedir a todo el equipo para esa palabra que pase por favor a abrazar a Nico nos vamos muchas gracias por la sintonía enorme Nico Rappelar el nuevo menor seguimos nosotros con Rodrigo en el próximo capítulo nuevos jugadores gracias por la sintonía gracias ¡Gracias! ¡Gracias!